Canelo Álvarez u beso Terence Crawford filtran posible fecha y cartelera de la pelea el mexicano Saúl Canelo Álvarez, uno de los mejores boxeadores libra por libra del mundo. Está acostumbrado a pelear a mediados de septiembre en Las Vegas, coincidiendo con las celebraciones de la Independencia de México. Este año no sería la excepción, y se especula que su próxima pelea podría ser una de las más grandes de su carrera, enfrentándose a Terence Crawford. Según información de Carlos Aguilar para MVS Deportes, Canelo Álvarez, 6-1-2-2, se enfrentaría a Terence Crawford, 40-0, en Estados Unidos. Esta pelea ha sido propuesta por el jeque de Arabia Saudita, Turki Al-Alchik, quien busca llevar este evento de gran magnitud a su país. Si se concreta este combate, William Skoll, el cubano retador mandatorio por la Federación Internacional de Boxeo, FIB, quedaría descartado como oponente de Álvarez. Terence Crawford, invicto y conocido por su habilidad y técnica en el ring, representaría un desafío significativo para Canelo. Este combate no solo sería un choque de estilos, sino también una disputa entre dos de los mejores boxeadores de esta generación. Crawford ha demostrado ser un peleador versátil y peligroso, y enfrentarse a Álvarez podría consolidar aún más su legado en el boxeo. Jaime Munguía y Pitbull Cruz, también considerados el zar Aguilar, también agregó que Jaime Munguía, 43-1. Quien fue vencido por Álvarez a principios de mes en Las Vegas, regresaría para esa función para enfrentar a Caleb Plant, 22-2. Munguía, otro talento mexicano, buscaría redimirse y demostrar su valía en esta cartelera de alto perfil. Además, Isaac Pitbull Cruz, 2621, también está siendo considerado para esta megafunción. Sin embargo, tiene un combate programado contra José Valenzuela, 13-2, el 3 de agosto en Los Ángeles, lo que podría complicar su participación. De lograr recuperarse a tiempo, Cruz podría enfrentarse a Shakur Stevenson, 21-0, otro enfrentamiento que sin duda captaría la atención de los aficionados al boxeo. ¿Otras peleas destacadas de la cartelera? La cartelera también incluiría otros combates de alto nivel. Luis Panteraneri, 35-2, se enfrentaría a Steven Fulton, 21-1, mientras que Luis Benado López, 30-2, se mediría contra Brandon Figueroa, 2-5-1-1. Estas peleas complementan una velada que promete ser espectacular y llena de acción. Fecha y lugar del evento si la pelea se programa como suele hacer Saúl Álvarez. La función podría tener lugar el 14 de septiembre, coincidiendo con el fin de semana de la Independencia de México. Este es un momento tradicionalmente reservado para grandes eventos de boxeo, y un enfrentamiento entre Álvarez y Crawford sería una celebración digna de esta festividad. Con estos planes en marcha, los aficionados del boxeo en todo el mundo estarán atentos a las confirmaciones oficiales y los detalles adicionales de lo que podría ser uno de los eventos más esperados del año.